Con ella, con la chica, con respeto al político ni loco, voy a ver. Lo único que puedo decir de político es estar de viaje. A ver la chica. No, pará, yo te quiero hacer una pregunta entre nosotros. Acá total Pérez Guerrero no escucha. No escucha, está lejos Pérez Guerrero. ¿Vos tenés alguna, digo, alguna prebenda? Puedes ser la esposa del productor. ¿Qué? Yo no soy casada, Jorge. ¿Quién te dijo eso? Como vos no sos pareja de Pérez Guerrero. ¡No! ¿Por qué mienten en esta nota? Él es el productor. Pero, Nancy... Somos solamente amigas. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Por favor. ¿Por qué? Parece un programa indiscreto esto. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué? Que no escucha Eduardo, pero es un run run que suena del verano. ¿Qué? ¿Qué pasa con... ¿Con qué? Con Menem. ¿Qué? Con Menem. No, que es el presidente de la nación. El presidente de la nación, ¿qué pasa? Vamos. ¿Eh? Es la versión. ¿Qué versión? No, que sos amiga. Claro, somos amigas y hemos trabajado, hemos estado en distintas fiestas donde ha estado el excelentísimo señor presidente y bueno, no, realmente... Charly le dice la endivida, la excelentísima señor presidente de la nación. No, no, no. No, realmente tuvimos el honor nosotras de pasar, empezar el año con el presidente. ¿Qué es lo que se pone nerviosa? No me pongo nerviosa. ¿Te pone nerviosa? Me pone nerviosa porque cuando salgas del presidente es un respeto bárbaro. ¿Tuviste a fin de año con él? Bailamos, sí, qué sé yo, sí, estuvimos juntos. ¿Viste lo debo decir? Empezamos el año juntos. ¿Y Pérez Guerrero qué hizo todo esto? Y él coordina todo, el sonido. ¡Entregador! Están con Nito Artaza, están con el Negro Álvarez, están en el Católico Refací 1. Hacen un espectáculo bárbaro, ¿no es cierto? Yo le diría a Nito y al Negro que le compran unas mallas nuevas porque se le rompieron todas las figas, ¿viste? Y obviamente hay que presentarlas a las chicas. Atención, Rafaela, porque está Nancy con sus guerreras. Es una maravilla, te felicito de verdad. Nancy y las guerreras ya en el show del verano suenan así. ¡Vamos! ¡Esa! ¡A ver esa espaldita, pues! ¡Arriba con fuerza! ¡Va! ¡Algo me está corriendo por la espaldita, por la espaldita! ¡Es una sensación que me vuelve loca, loca y loquita! ¡Eso me pasa siempre cuando me pongo enamoradita! ¡Me loquiza la cabeza! ¡Me sube baja en la conquista! ¡Algo me está corriendo por la espaldita, por la espaldita! ¡Es una sensación que me vuelve loca, loca y loquita! ¡No sé si te das cuenta por quién yo muevo la cinturita! ¡No sé si te das cuenta que por tu amor es la conquista! ¡Que me sube, que me sube y me baja! ¡Que me baja, que me baja y me sube! ¡Que me baja, que me sube y me baja! ¡Me sube y baja esa conquistita! ¡Que me sube, que me sube y me baja! ¡Que me baja, que me baja y me sube! ¡Que me baja, que me sube y me baja! ¡Me sube y baja esa conquistita! ¡Eso! ¡Arriba, pues! ¡Así las guerreras en el show del verano! ¡Algo me está corriendo por la espaldita, por la espaldita! Es una sensación que me vuelve loca, loca y loquita Es lo que pasa siempre cuando me como enamoradita Me lo quise a la cabeza, me sube y baja esta coquitita Algo me está corriendo por la pancita, por la pancita Es una sensación que me vuelve loca, loca y loquita No sé si te das cuenta por qué yo muevo la cinturita No sé si te das cuenta que por tu amor es la coquitita Que me sube, que me sube y me baja, que me baja, que me baja y me sube Que me baja, que me sube y me baja, me sube y baja esa coquitita Así Que me sube, que me sube y me baja, que me baja, que me baja y me sube Que me sube, que me sube y me baja, me sube y baja esa coquitita Que me sube, que me sube y me baja, que me baja, que me baja y me sube Que me baja, que me sube y me baja, me sube y baja esa coquitita Que me baja, que me sube y me baja, que me sube y baja esa cosquillita. Así nos subió la cosquillita, las guerreras, muchas gracias. Que me sube, que me sube y me baja, que me baja y me sube. Te veo enardecido, Miguel, no sé lo que te pasa. Me hubiese gustado a mí bajarle por el lomo y por la panza. La próxima semana, en forma de imprevista, llegue. ¡Sufran las brujas! ¡Ahí están las guerreras! ¡A ver, esa palma, pues! ¡Esa sí! ¡Vamos, público! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡A ver, esa palma, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, público! ¡Vamos! ¡Concierto de humor! ¡Danza con bobos! ¡Danza con bobos! ¡Danza con bobos! Con toda su buena energía, aportando lo suyo para que esta niña pueda superar este mal trance. Por eso los artistas que siempre son convocados, siempre responden con todo corazón, dan lo mejor de sí para salir adelante. Siguen llegando muchas, pero muchísimas personas al torreón del monje. Estamos en vivo, faltan 20 minutos para que llegue a la hora 4 de la tarde. Están ya preparados los chicos, ¿eh? Son divinos. Antes que nada, Nancy, gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que han dado ustedes en esta temporada de Mar del Plata, en Danza con bobos. Y por lo que representa también Nancy y las guerreras, ¿eh? El romance, tan comentado. ¡Vamos! ¡Cállese, Peirú, por favor! Ricky, igualmente a vos y a toda la gente. Él, sí. Quiero desearte lo mejor para vos.